Localizado, helicóptero que atacó el TSJ fue encontrado este miércoles en el Estado Vargas. En defensa de la Constitución, fiscal Luisa Ortega Díaz desconoció sentencia del TSJ contra sus competencias. Buscado, ministro Néstor Reverol publicó orden de captura para funcionario que pilotaba el helicóptero del 6 CPC. Acción legal, diputada Adelsa Solorzano introdujo denuncia contra funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Audiencia, 4 de julio es la fecha designada para iniciar ante juicio de mérito contra la fiscal. Medida internacional, Congreso Argentino denunciará a presidente Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Poder Real, Salvador Pérez dio la vuelta completa frente a los tigres de Detroit. Se lanza al agua, cantante Ricky Martin confirmó que su boda será en su natal Puerto Rico. Noticiero Venevisión Noticiero Venevisión Información justa y balanceada Sean todos bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Carolina Zulbaran y Milagro Sombrano estamos listas para presentarles las informaciones más importantes ocurridas en las últimas horas. Comenzamos. El vicepresidente de la República, Tarek Laisamí, informó que fue localizado el helicóptero utilizado para disparar y lanzar granadas en contra de sedes de instituciones de Estado aquí en Caracas. Quiero también significar que el punto donde esa aeronave fue localizada fue un helipunto improvisado por este terrorista, lo que da cuenta de que es una acción deliberadamente planificada, o los ataques de ayer fueron deliberadamente planificados, contra el Tribunal Supremo de Justicia y contra la sede del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Es un helipunto improvisado ahí en la zona nortecostera del Estado Vargas y seguiremos ahora mismo profundizando la investigación luego del hallazgo del helipóptero. Laisamí también aseguró que el responsable está vinculado con agencias de inteligencia internacional para acabar con el Estado Democrático Venezolano. Igualmente pidió máxima colaboración de la población varguense y destacó que comandos especiales siguen desplegados en toda la zona para determinar otros movimientos del sujeto. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, desconoció las sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que otorgan competencias del Ministerio Público a la Defensoría del Pueblo y anulan la designación del Vicefiscal General. Manuel Covela nos ofrece los detalles. Lo juro, defenderé la Constitución y la democracia hasta con mi vida, lo juro. Así se expresó la titular del Ministerio Público tras señalar que los magistrados del máximo tribunal con sus recientes fallos se han convertido en los principales derogadores de la Constitución. En consecuencia, yo desconozco estas sentencias. Yo pido el restablecimiento efectivo de esta Constitución y que estas sentencias sean anuladas. Pero en todo caso, las desconocemos. Y asimismo, todos los funcionarios del Ministerio Público y todo el país denunció que el TCJ pretende ahora con la Fiscalía lo que hizo con la Asamblea Nacional, situación que a su juicio evidencia la continuación de la ruptura del orden constitucional. Lo cierto es que estamos presenciando que hay un proceso de desmontaje progresivo del Ministerio Público que va desde los rechazos a las solicitudes que hace el Ministerio Público. En su opinión, las sentencias incrementarán la inseguridad jurídica y buscan beneficiar a un sector. Quizás se pretenda enjuiciar a los contrarios, usar el derecho penal para vencer al enemigo. Como no lo puedo vencer con votos, lo venzo con el derecho penal. Aquel que me puede ganar políticamente, todo aquel que represente una amenaza para sacar a otro, lo tengo que aniquilar y los pondrán presos por el delito de terrorista. Porque aquí parece que todo el país es terrorista. Un alto porcentaje del país es terrorista. Afirmó también que los fallos restringen cada vez más los derechos a los venezolanos. Y yo lo que creo es que tenemos un terrorismo de Estado, donde se perdió el derecho a manifestar, donde son reprimidas cruelmente las manifestaciones, donde se enjuicia civiles en justicia militar, allanamiento sin orden judicial. La fiscal envió además un mensaje a los diputados a la Asamblea Nacional. Le señaló que la figura del desacato no existe porque no se aplica a las instituciones, sino a las personas. Desde el Ministerio Público, Manuel Covela, Noticiero de Venevisión. La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia fijó para el próximo 4 de julio una audiencia oral y pública del antejuicio de mérito contra la fiscal de la República, Luis Ortega Díaz. El mismo organismo prohibió su salida del país y ordenó congelar todos sus bienes y cuentas bancarias. Además de Ortega Díaz, también deberán comparecer ante el máximo tribunal del país el defensor del pueblo, Tarewilen Saab, y el diputado Pedro Carreño, quien solicitó dicho mecanismo. La instancia judicial aprobó por unanimidad el antejuicio de mérito contra la funcionaria por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo. La diputada de la Asamblea Nacional por la Unidad, Delsa Solórzano, denunció ante la Fiscalía General de la República que varios parlamentarios fueron agredidos por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana este martes en el Palacio Federal Legislativo. La parlamentaria aseguró que los incidentes se presentaron cuando un grupo de legisladores exigió explicaciones a los funcionarios militares sobre unas cajas con presunto material electoral que introdujeron a la sede del Parlamento. Ella cayó del piso y le entraron a patadas. Fue golpeado el diputado Luis Silva, fue golpeado el diputado Winston Flores, fue golpeada la diputada Olivia Lozano, fue golpeada la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la diputada Deni Fernández, en fin, de los que vi. La verdad es que luego a mí me tuvieron que sacar a la clínica porque tengo una severa lesión en la cervical. Solórzano señaló que varios periodistas resultaron agredidos durante los hechos. El jefe de Estrategia y Comunicación del Comando Zamora 200, Jorge Rodríguez, cualificó de psicópata al piloto del helicóptero que sobrevoló en una aeronave varias instituciones en el centro de Caracas. Dijo que es ensordecedor el silencio de la MUT sobre el hecho. Basta un análisis somero de las redes sociales, de la red social que este señor maneja, que este psicópata maneja para darse cuenta. O sea, no es un esquizofrénico, es un psicópata, es decir, tiene responsabilidad ante la ley. Narcisismo marcado, una especie de misión divina encomendada, absolutamente permeado por todas las llamadas a la violencia que viene haciendo la derecha desde el mes de abril y en consecuencia actúa como actuó de manera aislada y muy peligrosa, como no. Aseguró que nada obstaculizará que se realice la Asamblea Nacional Constituyente. No habrá silencio, ni ataques arteros, ni violencia que impidan nuestra propuesta de paz, que impidan la realización de la Asamblea Nacional Constituyente y de las elecciones libres, democráticas y secretas el próximo domingo 30 de julio. Rodríguez informó que los electores podrán conocer la ubicación de sus centros de votación y la cantidad de votos a emitir para el proceso constituyente, enviando un mensaje de texto al 2406 con el número de la cédula de identidad. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, considera que el primer mandatario, Nicolás Maduro, cruzó una línea muy peligrosa al pretender lograr sus objetivos a través de las armas. Ayer Maduro tuvo una conferencia sobre la constituyente, la cual va en contra de la ley y la constitución. Y dijo algo que resume lo que es Nicolás Maduro. Él dijo, lo que no se logre por votos, lo lograremos con las armas. Yo creo que esa es la línea que resume cuál es su verdadera intención. Borges añadió que la oposición busca el apoyo de otros gobiernos en la región con el fin de buscar soluciones para Venezuela. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que se dictó orden de captura al Interpol contra Óscar Pérez, piloto del helicóptero que sobrevoló las instalaciones del Estado este martes. Aseguró que el asedio a la sede del Tribunal Supremo de Justicia es una clara muestra de la escalada de violencia que se ha propuesto a su juicio a la oposición venezolana. Señaló que se ha comprobado la conexión directa del autor de este hecho con agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Se ha comprobado la relación directa del autor material de este acto terrorista con agencias de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Hemos recabado importante información de interés criminalístico que informaremos en los próximos días y su relación con otros actores involucrados en este hecho. En estos hechos aislados cometidos por un integrante de esta institución son actos individuales, unilaterales, que no representan el sentir de este noble cuerpo que día a día arriesga su vida para garantizar la paz y defender a nuestro pueblo. El ministro Reverol hizo un llamado a estar vigilantes y alertas ante cualquier acto que intente impedir la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente hecha por el jefe de Estado, Nicolás Maduro. La Fuerza Pública dispersó a opositores en varios puntos de Queracasa durante el denominado trancazo convocado por la Mesa de la Unidad. Euclid Sotillo tiene esta información. La lluvia no impidió que los manifestantes trancaran desde las 12 del mediodía con barricadas sectores de la capital como Altamira, la avenida Francisco de Miranda, Chacaito, la avenida Libertador, Los Cedros, La Florida y Las Palmas en rechazo a la Constituyente. Diputados a la Asamblea Nacional acompañaron a los caraqueños en su protesta. La determinación de un país, la determinación de un pueblo a cambiar. La determinación de un pueblo que cuando grita libertad habla de medicinas, de comida, de futuro y de oportunidades. Esta es la respuesta a la amenaza de Nicolás Maduro. Se nos han reportado ya más de 60 puntos donde la gente ha bajado de sus oficinas, de sus casas con la finalidad de protestar por algo que no vamos a permitir, que se dé en Venezuela, que es esa mal llamada constituyente. Pasadas las 2 de la tarde, funcionarios de la Guardia Nacional dispersaron a los opositores en Altamira con gases lacrimógenos y perdigones. Voy a ir, voy a ir. Estamos tan reprimiendo en el fondo. La Guardia Nacional lo hicieron también, lo intentaron hacer provocando a los estudiantes. Lo que no podemos tampoco es caer en la tentación de la violencia. No lo vamos a hacer si no vamos a estar resistiendo de manera pacífica como lo hemos hecho en todo momento. Minutos después de declararnos en Altamira, el diputado Juan Guaidó resultó herido de perdigones en varias partes de su cuerpo. Luego de este trancaso, la dirigencia de la Mesa de la Unidad convocó a la ciudadanía para una marcha este jueves 29 hasta la sede del Consejo Nacional Electoral en rechazo a la constituyente. Euclides Sotillo, Noticier, Venevisión. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, alertó que el Poder Judicial se encuentra bajo amenaza terrorista. Diana Vásquez nos amplía esta información. Durante el encuentro de la sala plena del máximo tribunal del país, Moreno denunció que un grupo armado intentó atacar la integridad física de los 32 magistrados y demás funcionarios. En el Tribunal Supremo de Justicia, los magistrados y magistradas y demás jueces de la República se encuentran bajo amenaza terrorista, por lo cual solicitaremos las medidas pertinentes para garantizar la seguridad e integridad de nuestra institución y de nuestros funcionarios. Y por ningún motivo cederemos ante acciones terroristas o pronunciamientos intimidatorios en contra de las facultades y atribuciones de los magistrados y magistradas y demás jueces de la República. El titular del TSJ solicitará a los organismos se inicie una investigación. Para dar con el paradero y detención de los terroristas y posibles células que aún continúen preparando otros actos de la misma magnitud. El presidente del máximo tribunal del país exigió que cesen los pronunciamientos hostiles contra la institución, al tiempo que designó una comisión especial de magistrados que acudirán a los órganos multilaterales a denunciar el ataque que a su juicio busca la alteración del orden constitucional y democrático. Diana Vásquez, Noticiero, Benefición. Dirigentes de la mesa de la Unidad Democrática reiteraron que la Asamblea Nacional es el único poder que puede destituir a la Fiscal General de la República, así lo informó el diputado Juan Guaidó, luego del TSJ de una audiencia pública relacionada al antejuicio de mérito contra la Fiscal Luisa Ortega Díaz. Ángel López nos amplía. El único ente que puede destituir a la Fiscal formalmente es la Asamblea Nacional. Lo dijo hoy muy claro la Fiscal, creo que hablamos eso, el 333 y 350 de la Constitución. Y dijo, bueno, tendrán hasta con la vida defender la Constitución, dijo la Fiscal. Nosotros tenemos años defendiendo con la vida la Constitución. Son jóvenes muertos y lo estamos haciendo desde las calles. Y la convocatoria es a seguir ahí la forma de revertir esto como iniciamos este proceso. Y como ella fue la que dijo hace 90 días que hubo una ruptura del orden constitucional. El diputado Juan Guaidó rechazó que la MUD esté implicada en el ataque realizado por el piloto Oscar Pérez desde un helicóptero del 6 EPC. Los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática informaron que más de 50 personas resultaron heridas durante el trancazo efectuado en distintos puntos de la ciudad capital. Reiteraron que para este jueves 29 de junio habrá una movilización hacia la sede del Consejo Nacional Electoral para rechazar la Asamblea Nacional Constituyente. Ángel López, Noticiero Benevisión. Tarek El Aysami, vicepresidente ejecutivo de la República, sostuvo una reunión con los máximos representantes de los poderes judicial, electoral y ciudadano. Allí Tivisay Lucena, presidenta del CNE, garantizó la realización de las elecciones el próximo 30 de julio, pese a las amenazas de los dirigentes. Liz Flores estuvo allí y nos informa. En la reunión realizada en el CNE, además del vicepresidente ejecutivo, estuvieron Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y Tarek William Satt, defensor del pueblo. Allí Tivisay Lucena, presidenta del CNE, dijo que tomarán las medidas necesarias ante los intentos de sabotear e impedir el proceso electoral. Están amenazando a la población venezolana, al pueblo todo de Venezuela, atemorizando para que ese día no vayan a votar, para que no asistan. Los amenazan directamente, creen que van a poder impedir por cualquier medio, como lo han pronunciado, asustando a la población, para que no asistan a un proceso profundamente democrático, como es una elección. Aumentar el perímetro de seguridad el día de la elección, de 100 metros como están, a 500 metros. También el Consejo Nacional Electoral solicitará al ministro de la Defensa que declaren como zonas de seguridad los centros de votación. También rechazó el ataque registrado contra el Poder Judicial. Un grupo pequeño, muy violento, se ha dedicado a atacar las instituciones del Estado. Otros grupos terroristas, como los que vimos en la noche de ayer, atacando los poderes públicos, el Poder Electoral rechaza categóricamente estos intentos sediciosos de subvertir el orden público. Divisay Lucena, presidenta del CNE, dijo que pequeños focos no impedirán que el próximo 30 de julio los venezolanos ejerzan su derecho humano, constitucional y democrático al sufragio. Desde la sede del CNE, Liz Flores, Noticiero, Benevisión. El rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, denunció a través de un comunicado la premura de realizar las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, alegando que el ente comisial viola los derechos de los venezolanos. Rondón aseguró que es grave que hasta la fecha de hoy no han sido publicadas en la Gaceta Electoral las normas que debieron regular la etapa de postulaciones y la falta de un cuerpo normativo ha hecho indeterminable la forma de proceder para la presentación de recursos contra el proceso de postulaciones. El también presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento indicó que en Venezuela se está usurpando la soberanía popular por parte de los poderes constituidos por la Asamblea Nacional Constituyente. Samuel Moncada, canciller de la República, criticó el silencio de la comunidad internacional ante lo que calificó de ataque terrorista desde un helicóptero contra instituciones del Estado. Diana Martínez con esta información. Desde la Casa Amarilla, el diplomático consideró que la comunidad internacional es cómplice por omisión de este hecho. Rechazó la acción del funcionario del CICPC identificado como Oscar Pérez. Un señor se declara guerrero de Dios, secuestra un helicóptero, dispara contra unos periodistas en un edificio, se dirige al Tribunal Supremo, lanza cuatro granadas, había población civil alrededor comprando, haciendo su vida normal y corriente, y explotan tres granadas y huye. Eso en cualquier lugar del mundo es un acto de terrorismo. Moncada repudió que países, miembros de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos no se hayan pronunciado en contra del suceso que no cobró víctimas. Señaló que existe una campaña de hostilidad en contra de Venezuela. ¿Cómo nosotros podemos creer en estos países que un día condenan y creen que tienen altos principios y al otro día fingen demencia y se callan y todavía estamos esperando que digan algo? ¿Es que acaso la vida de los inocentes venezolanos del centro de Caracas no les importa? Con su complicidad ignorante, fingida, que eso es lo que se trata, están protegiendo a los autores del hecho. El Canciller de la República agradeció a países como Cuba, Ecuador y el Estado de Palestina por repudiar este suceso de forma inmediata. Llamó a dirimir las diferencias en las elecciones a una Asamblea Nacional Constituyente pautadas para el próximo 30 de julio. Desde la Cancillería de la República, Diana Martínez, Noticiero Venevisión. La exdefensora del pueblo, Gabriela Ramírez, denunció ante la Fiscalía General de la República que es objeto de amenazas a través de las redes sociales. Se me dice que se me va a hacer sufrir. Han expuesto fotografías privadas de mi vida íntima en unas cuentas anónimas y me mandan las fotografías cada vez que yo publico un tuit elevando una opinión acerca de la constituyente amenazándome que si vuelvo a publicar otro tuit de esa naturaleza colgarían la foto. Ya ayer colgaron una foto. Gabriela Ramírez espera que cesen las amenazas y que se dé paso al debate de ideas. El defensor del pueblo, Targuilian Saab, justificó la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que favorece a su despacho e insistió en que la misma no va en detrimento de las funciones del Ministerio Público. Oliver Rodríguez nos cuenta más. El defensor del pueblo dejó claro que las competencias de ambas instancias son diferentes, por lo que catalogó como histórica la decisión de la Sala Constitucional. Las acciones del Ministerio Público, la gente lo sabe, es liderar la acción penal. Eso implica calificar, imputar en este caso y acusar a quien cometa un delito. En este sentido, nosotros no somos en este caso perseguidores de una persona para finalmente acusarlo y llevarlo a prisión. Desconocer esto implicaría simplemente, y no es esa la modalidad de la defensoría del pueblo, entrar en una disputa totalmente ajena al derecho con órganos de poderes públicos y distanciarnos del principio de cooperación de poderes públicos. Todo lo contrario, nosotros colaboramos para que se esclarezca y se llegue a la verdad en cualquier violación a derechos humanos. Tras una reunión con los órganos del Poder Ciudadanos, Saaf indicó que el Ministerio Público se abstuvo de firmar un pronunciamiento que concretó el Consejo Moral Republicano a raíz del sobrevuelo de un helicóptero que agredió la sede del máximo juzgado y el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. La razón que alegó el Ministerio Público de salvar su voto es que, en razón de estar investigando la acción ocurrida el día de ayer, se abstenía de suscribir al pronunciamiento. El defensor de los derechos humanos rechazó el trancazo como evento de manifestación pacífica, ya que a su juicio obstruye la vía pública. Dijo que al menos el 80% de los venezolanos rechaza este tipo de acciones. El defensor del pueblo informó que para este jueves se tienen previsto realizar otro encuentro de carácter ordinario en el que participarán las tres instituciones públicas integrantes del Consejo Moral Republicano. Detalló que estas sesiones se llevan con respeto y en función de la demanda de todos los venezolanos. En el centro de Caracas, Oliver Rodríguez, Noticiero Bunevisión. Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del TDSJ, propone la realización de un referendo consultivo previsto en el artículo 71 de la Carta Magna para preguntarle al pueblo si quiere o no una Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros tenemos un mecanismo constitucional que está establecido en el artículo 71 de la Constitución, que nos permite para las materias de gran trascendencia nacional, como es el caso, consultarle a la ciudadanía en un porcentaje tan bajo como el 10%, con la iniciativa del 10%, si quiere o no esta constituyente. Yo pienso que ese es un referendo consultivo que está en la Constitución y que corrobora lo que el régimen ha desconocido, que es la necesidad de una consulta para esa constituyente. Porque si se dice que las materias de gran trascendencia nacional deben ir a un referendo consultivo o pueden ir, es indudable que la constituyente es una de ellas. Enfatizó que la Asamblea Nacional es el único poder que puede destituir a la Fiscal General de la República. El sector radical, en este caso representado por este señor diputado que comparece a solicitar el antejuicio contra la Fiscal, lo que quiere es hacer una distorsión de las disposiciones constitucionales pensando que pueden o que están en la capacidad de destituir nada menos que a la Fiscal General porque están acostumbrados a eso. La Constitución claramente establece que quien puede destituir a la Fiscal es la Asamblea, es a quien le corresponde, previo el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces estamos, vamos a decir, en el previo, en el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia. Mármol de León señaló que es deber de la Fiscal General hacer respetar el Estado de Derecho. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, afirmó que se ha hecho justicia con la sentencia del TSJ en la que se prohíbe la salida del país a la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, así como el congelamiento de sus cuentas bancarias. Justicia, ¿verdad? Por cierto, creo que ella dio una rueda de prensa hoy, no le pasaron un papelito con los actos terroristas de ayer. Normalito que un tipo lanzara granadas en un sitio donde hay niños. ¿Ustedes sabían que hay un preescolar? Ahí en el TCO de un preescolar, granadas y disparos. Yo vi los huecos en el suelo, en el piso, en los vidrios destrozados. La fiscal no se ha enterado de eso, porque dice que los videos están manipulados. Llamó al pueblo a estar alerta ante los ataques contra el gobierno nacional en referencia al helicóptero que atacó a las sedes del Poder Judicial y al Ministerio de Interior y Justicia y Paz. Ayer que un terrorista levantó, se robó primero un helicóptero del 6CPC, se lo robó un terrorista, lanzó granadas y disparos. El pueblo tiene que estar alerta, pero el pueblo no puede pensar que eso es el fin de la revolución. Al contrario, ahí es cuando uno dice, aquí está Rondón, listo para la batalla. El candidato a la constituyente por Monagas dijo que el gobierno saldrá victorioso en los próximos comicios. Llega el momento de hacer una breve pausa aquí en Noticiero Venevisión. No se parten. Hasta luego. La asamblea nacional que fue electa por más de 14 millones de venezolanos. Hay gente que dice que las elecciones anticipadas no están en la constitución. No están expresamente en la constitución. Pero lo que sí está en la constitución es la capacidad que tenemos los venezolanos ante conmociones nacionales, ante temática de gran trascendencia nacional, poder consultar al pueblo a través del artículo 71, 72, 73, 74. Sobre todo el artículo 71, que habla de los referéndums consultivos. Nosotros vamos a profundizar más esta materia de derechos humanos en la nueva constitución con la discusión de todos los sectores, los movimientos sociales, porque la materia de derechos humanos no es solamente el clásico de aquello de que no se puede agredir a una persona. El derecho humano va más allá. El derecho a la salud, el derecho a la vivienda y eso lo vamos a garantizar con la nueva constitución de la República Boliviana de Venezuela. Venezuela opina. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos con más información. La Organización de Naciones Unidas desaprobó cualquier acto de violencia tras conocer los hechos ocurridos este martes cuando un helicóptero del 6 CPC sobrevoló la sede del Tribunal Supremo de Justicia. El portavoz del organismo, Estefan Dujarric, indicó que sigue de cerca la situación de Venezuela. Por su parte, los gobiernos de Francia y México, a través de sus cancillerías, repudieron el conflicto entre diputados y uniformados en las instalaciones del Parlamento Nacional. Piden una mediación regional entre el Estado y la oposición. En el Estado de Aragua se cumplen 72 horas de hechos violentos. Al menos 30 locales comerciales de Turmero, municipio de Mariño, han sido afectados. Manifestantes se arremetieron contra locales comerciales, lo que originó un enfrentamiento con funcionarios de seguridad. Al menos 30 establecimientos resultaron afectados. Barricadas aún se mantienen en algunas zonas a pesar de la presencia de efectivos de seguridad en las principales vías de Maracay. Persiste además el paro de transporte público al que se sumaron las unidades de Transaragua. La gobernadora del Estado de Aragua, Karil Bertho, informó que 787 personas han sido detenidas por acciones vandálicas en entidades realizadas el pasado martes. Bertho destacó que varios comercios fueron afectados y que los detenidos están a la orden del Ministerio Público. Son 164 comercios afectados, pero también tenemos un aproximado de 800 personas aprendidas que están involucradas en cada una de las situaciones, que saben que tuvimos una situación un tanto grave. La gobernadora igualmente hizo un llamado al diálogo, tanto en Aragua como en todo el país. Un detenido y dos heridos dejó el trancazo en el Estado de Carabobo. Randolfo Blanco nos trae la información. Tal como estaba previsto, el trancazo inició a las 12 del mediodía en varios puntos del Estado de Carabobo. Las protestas más fuertes se dieron en los municipios Nahuanagua, San Diego y Valencia. El paso fue imposible por las principales avenidas, calles y autopistas. Porque la lucha no está solamente ni de pobre, ni de rico, ni de clase media, la lucha de todos los venezolanos. Porque aquí la roncha la estamos pasando todo, no solamente un grupo nada más, ni un sector, somos todos. Y tenemos todos, unirnos a los venezolanos, sean chavistas, sean opositores, sean políticos, sea de lo que sea, de cualquier partido, pero tenemos que luchar para poder salir del gran problema de la cual nosotros estamos pasando. En la urbanización Tazajal de Nahuanagua y el Trigal de Valencia se registraron fuertes enfrentamientos entre efectivos policiales y los manifestantes. Justo en esos sectores resultaron heridas dos personas. Durante la cobertura de los enfrentamientos efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, amedrentaron verbalmente al equipo del noticiero e intentaron quitar los equipos. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Benevisión. El gobernador del Estado Sucre, Edwin Rojas, rechazó los recientes hechos violentos ocurridos en la capital del país, lo que calificó como un intento de golpe de Estado. Nuestra compañera Joana Tely Ceballos nos amplía esta información. Nosotros desde acá condenamos los hechos de violencia, condenamos el terrorismo y condenamos el intento de golpe de Estado que se ha intentado fraguar para evitar que el pueblo vaya constituyente y para evitar que el pueblo se exprese libre y democráticamente este 30 de julio. También hizo un llamado al diálogo y al respeto de la Constitución. Nuestra Fuerza Armada repudia fuertemente estos ataques terroristas a estas instalaciones gubernamentales en la ciudad de Caracas y otras ciudades del país. Nosotros aquí en Cumaná seguiremos rodilla en tierra en contra de estos grupos terroristas. Desde el Estado Sucre, Joan Natalí Ceballos, Noticiero Benevisión. En el estado de Suátec, un joven de 18 años fue asesinado durante las manifestaciones registradas en el sector tronconal quinto de Barcelona. La víctima fue identificada como Isael Macadán. Extraoficialmente se pudo conocer que el joven se encontraba acompañado por un grupo de personas evitando que varios comercios del sector fueran objeto de actos vandálicos, pero resultó herido por arma de fuego en la cabeza y en el brazo izquierdo. El cuerpo de Macadán ingresó a la morgue del Servicio Nacional de Medicina Forense de Barcelona y pertenecía también a las filas de la denominada resistencia de lechería. El Ministerio Público comisionó a la Fiscal 20 Auxiliar para imputar a Rafael Ramírez y Tomás Martínez por su presunta responsabilidad en la muerte de Macadán. Es importante destacar que esta es la segunda muerte que se registra en el estado de Suátegui durante las manifestaciones antigubernamentales. El exministro de Vivienda, Ricardo Molina, acusó al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, de dirigir los hechos ocurridos el martes 27 de junio en el estado de Aragua. Lo que ocurrió en Maracay, en el estado de Aragua, porque fue en tres municipios en realidad que afectó de los 18, estuvo orquestado por un equipo comandado por Julio Borges, no tenemos duda en decirlo, y dos malandros compicuos, reconocidos por la sociedad araguaña. Uno de ellos es Richard Mardo y otro es Ismael García. Ellos son los responsables de lo que ocurrió. Ahora, fíjate bien lo peligroso. Estructuraron equipos de choque, integrados por gente entrenada. La forma como se distribuyeron en Maracay, que fue lo que nosotros vimos, fue una estructura bien pensada. No es que trancaron cualquier calle. Bloquearon la ciudad. Molina además rechazó los actos contra el Tribunal Supremo de Justicia en la tarde de este martes y denunció a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, por no pronunciarse acerca de estos hechos. Al menos 20 comunidades protestaron en Táchira ante el desabastecimiento de gas doméstico. Manifestantes sostienen que la crisis se agravó pese a los planes de contingencia. Sectores como la Concordia, los criollitos y la Rotaria se sumaron al plantón convocado por la MUT, pero con bombonas de gas. Aquí en la comunidad de la Rotaria tenemos casas y viviendas más de 4 o 5 meses sin gas. Imagínense la dificultad para cocinar. Tienen niños pequeños, personas mayores que no tienen gas. Entonces se complican mucho. A pesar de esto, también tenemos el problema de la gasolina, el problema de los alimentos. Tenemos miles de razones para protestar. Por eso salimos hoy. Según comunidades del área metropolitana, algunos camiones de distribución urbana se valen del desabastecimiento. Aquí a la mayoría de los vecinos le toca que hacerle cacería a los camiones y perseguirlos. Incluso se ha visto la necesidad de tener que ofrecer más dinero. Yo no voy a aportar la corrupción. No voy a aportar más de lo que cuesta una bombona de gas. Por su parte, la Gerencia de Gas Comunal sostiene que de persistir las protestas es imposible cumplir con la distribución. El ministro de Producción Agrícola y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, denunció destrozos en equipos del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y en los laboratorios del Instituto Nacional de Salud y Sanidad Agropecuaria durante actos vandálicos registrados este martes en el sector Las Delicias de Maracay, Estado de Aragua. Alertó que durante la situación se produjo el derrame y sustracción de sustancias biológicas de alto riesgo, como cepas bacterianas utilizadas para la fabricación de ciertas vacunas animales. Y en este sentido, nosotros hacemos un llamado a la comunidad del Estado de Aragua a estar alerta, a estar alerta y detectar dónde pudieran haber estos envases, estos equipos, que estarían manipulados en estos momentos por personas que no tienen la cualificación desde el punto de vista técnico para el trabajo con este tipo de bacterias, con este tipo de virus. El ministro además indicó que fueron hurtados equipos de producción de vacunas y antígenos, así como equipos para evaluación de calidad de vacunas comerciales nacionales e importadas. Tras las agresiones contra la Asamblea Nacional y el sobrevuelo del helicóptero del 6 CPC, el diputado por la unidad Alfonso Marquina aseguró que el Ejecutivo pretendió simular un golpe de Estado sin éxito. Marquina aseguró que el gobierno intentó sembrar armas o material supuestamente subversivo dentro del Parlamento para tener argumentos y proceder a disolver el poder legislativo. Consideró que aunque no está clara la participación de la aeronave, pareciera un escenario supuestamente montado por el Ejecutivo para justificar un golpe. Sostuvo que el presunto alzamiento militar no funcionó. Un joven de 20 años de edad, identificado como Luis Paz, murió este miércoles en Maracaibo tras ser arrollado durante la realización del denominado trancazo en la circunvaluación número 1 de la capital suliana. Así lo informó el secretario de Seguridad y Orden Público de la entidad, Viaggio Parisi. Por su parte, el gobernador Francisco Arias Cárdenas informó que se registró otro hecho en el que un conductor fue quemado con una bomba Molotov cuando presuntamente sujetos intentaron atacar el vehículo en el que se transportaba. En otro hecho, en el sector Vallefrío, resultó herido de bala a un hombre identificado como Bretty Linares Padilla, de 43 años, y su estado de salud es grave. Pero sé que está un poquito delicado. Tienen que operar lo de emergencia porque la bala puede moverse hacia el corazón. Creo que lo van a trasladar porque tienen que operar lo de emergencia. Yo creo que fue en el Tora, no tengo todavía el conocimiento porque yo voy llegando. El mandatario regional Francisco Arias Cárdenas anunció que fue detenido y puesto a la orden del 6 CPC. El sujeto que presuntamente hirió a Linares, familiares de la víctima, no tienen mayores detalles sobre su estado de salud. José Gregorio Camacho Briseño, de 47 años de edad, fue asesinado de varias puñaladas tras resistirse a un robo dentro de su domicilio, ubicado en el sector Las Brisas del Ávila, Caricuao. Camacho Briseño era jefe de la VH Parroquia Caricuao y supervisor de los CLAP en el sector. Luego de que su familia extrañara por días de desaparición, su hermano localizó su cuerpo sin vida. Se presume que el móvil fue el robo, pues en la vivienda faltaba comida, artefactos electrónicos y su celular. Lo vi, pero nada más alcancé a ver un pie, mucho desorden, se le travió un teléfono, se le travió varias cosas, no recuerdo exactamente qué comida, algún, no sé, yo creo que fue robo porque ahí no iba nada, fue un robo lo que se ejecutó ahí y puso resistencia y lo mataron. Camacho Briseño era el menor de cinco hermanos y además funcionario de la alcaldía del municipio Libertador. En Maracaibo, familiares del joven de 22 años de edad, asesinado este martes de un disparo en el pecho mientras se desarrollaba una situación irregular en un establecimiento comercial del sector Las Tuberías. Exigen a las autoridades que la muerte no quede impune. José Leonardo Nava nos amplía esta información. Familiares de Luis Alberto Montiel Herrera aseguran que el joven caminaba por la avenida 10 de la organización Los Compatriotas cuando un grupo de manifestantes ingresó de manera violenta al establecimiento comercial para llevarse bultos de harina de trigo, lo que provocó la presencia de efectivos de la policía regional. Es lo que iba pasando en el momento y recibió el impacto. En realidad lo que se pide es justicia, justicia porque eso no se puede quedar así. El crimen le quita la vida y deja a cuatro niños inocentes. Comerciantes de la zona condenaron el asesinato de Montiel, quien laboraba como mototaxista. Además, repudiaron los destrozos generados al comercio, que arrojaron pérdidas millonarias. No queremos nada de eso y nosotros aquí colaboramos con la comunidad y los ayudamos. Que la muerte del muchacho la lamentamos y estamos dolidos porque es vecino también. Los comerciantes temen que hechos violentos como los ocurridos recientemente en la zona vuelvan a repetirse, por lo que hacen un llamado a las autoridades competentes para que incremente la presencia policial. En cuanto a las investigaciones, la Policía Científica coordina con el Ministerio Público las experticias necesarias para determinar responsabilidades. Desde el Estado, Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. En el Estado de Lara, un joven de 26 años identificado como Roberto Durán murió durante las manifestaciones de este miércoles en la entidad. La información la dio a conocer el diputado de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina. La víctima se encontraba manifestando en la organización Terepaima cuando resultó herido en el pecho. Durán sería la víctima número 11 que se registra en la entidad en cuanto a muertes en protestas. Cambiamos de tema. A propósito del Día del Periodista, nuestro compañero Oliver Rodríguez recibió el reconocimiento Gran León de Platino, que en su tercera edición enalteció el talento y profesionalismo venezolano. Por su destacada labor, fue distinguido como reportero del año, producto de su aporte informativo para el país y también fuera de nuestra frontera a través de la Alianza Informativa Latinoamericana. Una labor que no es solamente mía, sino que es de todo un equipo, entre camarógrafos, asistentes de cámaras y también reporteros a quienes aprovecho la oportunidad de dedicarles también este galardón porque hemos estado durante todos estos días en la calle llevando la información de primera mano. Cuando existe cualquier dificultad, el periodismo supone un reto y nosotros estamos allí encarando ese reto y dando la cara por la noticia y por la verdad, llevándoles a ustedes la mejor información a través de las pantallas de Noticiero Benevisión. Oliver Rodríguez también recibió un votón por parte de la organización del Gran León de Platino por su entrega y constancia durante su labor periodística en sus seis años de trayectoria en Noticiero Benevisión, ejerciendo un periodismo responsable y veraz. Felicitaciones para ti, Oliver. Hacemos una pausa, el regreso rechazo. ONU desaprobó cualquier acto de violencia tras sobrevuelo de helicóptero en sede del Tribunal Supremo de Justicia venezolano. Los detalles se los contamos en breve. María Mireya Rusa necesita con urgencia kit de la parotomía y los siguientes insumos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0424-117-3824. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. La Organización de Naciones Unidas desaprobó cualquier acto de violencia tras conocer los hechos ocurridos este martes cuando un helicóptero del 6 CPC sobrevoló la sede del Tribunal Supremo de Justicia. El portavoz del organismo, Stephen Dujarric, indicó que sigue de cerca la situación de Venezuela. Por su parte, los gobiernos de Francia y México, a través de sus cancillerías, repudiaron el conflicto entre diputados y uniformados en las instalaciones del Parlamento Nacional. Piden una mediación regional entre el Estado y la oposición. Iniciamos el recorrido por las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. La Policía Federal de Brasil suspendió la emisión de pasaportes por falta de presupuesto a manos del presidente Michel Temer. Para fiscales de la denominada Operación Lavallato, la medida busca sofocar a la misma institución que investiga el mandatario por corrupción. El gobierno del país amazónico prometió regular la entrega del documento y atribuyó el recorte de dinero a la situación económica del país. Este martes, Michel Temer calificó como infamia la denuncia del fiscal general Rodrigo Llanot, quien lo acusa por la recepción de sobornos. En Colombia, un militar murió y otro recitó herido tras un atentado del ELN cuando inspeccionaba un oleoducto al nordeste del país. El grupo guerrillero continúa atacando bases de la administración pública a pesar de las negociaciones de paz que iniciaron en Ecuador. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump busca la reelección para el año 2020. El mandatario inauguró un comité para recaudar fondos para su próxima campaña electoral. Cerramos en Reino Unido, donde la policía señaló que la cifra total de muertos en el incendio de la Torre de Grenfell solo se sabrá con certeza hasta fin de año. Hasta los momentos, las autoridades creen que 80 personas han fallecido o siguen desaparecidas. Hacemos una pausa. Al regreso, ¿se lanza el agua? Ricky Martin confirmó que su boda será en Puerto Rico. Los detalles se los contamos en breve con Carielis Cuadros. Los hombres también pueden ser víctimas de violencia en el hogar. Existen mujeres capaces de menoscabar su autoestima y colocarlo ante la sociedad en un papel disminuido en su personalidad y seguridad. El respeto, la valoración y el amor de los hijos hacia el padre también es tarea de la mujer. No ocupes el lugar del otro y trata a los demás como te gustaría ser tratado. Noticiero Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Angélica Navarro necesita con carácter de urgencia fenobarbital de 100 mililitros o cardenal de 50 mililitros. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0416 839 79 80. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Cariel Escuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Ricky Martin y los anuncios sobre su boda. El boricua reveló durante una entrevista en Las Vegas que su boda será para recordar. Ricky dijo que quiere algo grande, maravilloso y romántico. Además confirmó que la boda será en Puerto Rico, de donde es él y su familia y será una fiesta internacional. Porque Joan Josef es de Suecia y sus parientes de Siria. Ricky muy emocionado bromeó con que no sabía que planificar un evento como el que quieres fuera tan complicado. Cerramos con Shakira y su regreso a los escenarios. La cantante anunció una nueva gira mundial que comenzará el 8 de noviembre en Alemania para continuar en Estados Unidos y las fechas para Latinoamérica se conocerán más adelante. Shak regresó después de seis años y dijo que ya tiene muchas ganas de estar cantando junto a sus seguidores. Así llegamos al final. Su Carielis Cuadros los espera en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Benevisión. Gracias Carielis. Hacemos una pausa al regreso. Bravo por Chile. La roja está hasta la final de la Copa Confederaciones. Los detalles en los deportes se los contamos en breve. Infundir temor en tu pareja no te hace más hombre. Por el contrario, internamente en ella provoca sentimientos que la alejan del amor. Trátala con respeto. Estar en pareja significa mantener una relación sana con tu par, con tu igual. De hoy en adelante, ambos hay en ventaja. Noticiero Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. La paciente Joyris Rojas necesita con urgencia cisplatino, frasco de ampolla de 50 miligramos y los siguientes medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse a los siguientes números de contacto. 0414-306-5468 o el 0412-395-887. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela. Iniciamos los deportes con béisbol de las grandes ligas y la victoria de los Reales de Kansas City de ocho carreras por dos sobre los Tigres de Detroit. En este encuentro, Salvador Pérez conectó su honrón número 16 del año. Salvador despachó su cuadrangular en el cuarto episodio y con un hombre en base. Al final terminó bateando de 5-2 con dos anotadas y tres empujadas. Por Detroit, Miguel Cabrera se fue de 4-2 con una anotada y una remolcada. Víctor Martínez conectó un indiscutible en cuatro turnos. Pasamos al fútbol porque Chile logró asegurar su pase a la final de la Copa Confederaciones tras vencer en penales a la selección de Portugal. El partido, que terminó 0-0, debió definirse desde los 12 pasos en los que el arquero Claudio Bravo se vistió de héroe tapando tres penales a Cuaresma, Moutinho y Nani, respectivamente. Con las notas deportivas llegamos al final de la presente emisión de Noticiero Benevisión. Recuerde, Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden. Descansen. Un saludo. Rechtando Bis parkín. Cosper como la culturally emailed.